Hola Sagitario, que tal, como estas?, sea bienvenido a tu horoscopo del mes de agosto de 2017. Soy Fátima Gómez y te vengo a entregar el horoscopo del amor, del trabajo y de la salud. Pero como siempre quiero dejar claro que el horoscopo que entrego acá es generalizado. Si usted quiere su horoscopo personalizado o una consulta personal, encontrará al final del video todas las informaciones para que usted entre en contacto conmigo de manera privada y personalizada. Bueno, vamos a ver como será para ti Sagitario este mes de agosto en el amor. Un mes excelente, un mes de disfrutar de la complicidad, de entregarse, de disfrutar de la pasión, de la confianza, dejar los celos a un lado, las inseguridades y comprometerse. Tu pareja está esperando para que pueda disfrutar y entregarse a ti con confianza, con amor, con cariño y es momento para que tú disfrutes de este momento con tranquilidad. Que haga cosas diferentes, que reconquiste tu relación y que viva momentos de mucha pasión, de mucha alegría y de comprometerse. Buena etapa también para quien quiera reconciliarse y para quien quiera también encontrar su alma gemela, encontrar su otra mitad. Así que disfrute del amor porque será un excelente mes para ti en el amor. A nivel de trabajo, también será un mes excelente. Recibirás buenas noticias, recibirás buenas propuestas. Todo el trabajo que tú has hecho va a ser reconocido y valorado en este mes. Así que un mes de mostrarse, mostrar tu capacidad, tu conocimiento, porque está siendo observado. Seguramente te vendrá trabajos nuevos, ascenso y propuestas. Muestra tu proyecto que tiene y muestra tu parte intelectual, tu parte de comunicación, tu colaboración y verás que los hechos están llegando. Si quieres buscar trabajo, ponga todo tu empeño, muévete, haga fuerza porque es un mes excelente para lograr trabajo. A nivel de salud, veo que será un buen mes también. A pesar de estar cansada, de necesitar algunos tratamientos, pero te moverá en esta parte. Estarás más atento a ti mismo porque como quieras vivir bien todo lo que está por venir, también te cuidarás más. Entonces, haga los cambios que son necesarios para que tú vivas bien de manera saludable, de manera tranquila, relajada, caminar, escuchar música, hacer terapia, hacer un corte en el pelo, algo diferente y cuidarse. Deja los vicios para atrás. Los números de suerte para ti, para este mes que están cargados de mucha vibración energética para que tú hagas juegos, citas, reuniones, eventos, lo que quieras. Son los números 11, 13 y el 27. Bueno, espero que tú analices el horóscopo con mucho cariño, con mucho detalle y veas lo que puede mejorar para que tú tengas un mes excelente de mucho gesto, de mucho amor y muchas buenas vibras. Bendiciones.